Rápido a la primera vez, si Por eso, pero si no hay que identificar No, pero está en la primera vez ¿Ah? Dime esa ¿Cómo la acercaba ya, Zufla? Bueno, me lo mejoro con un bro Pero no puedo No se puede Uy, me cagaste el arma No, figura articulada Mira, allá cayó uno Por allá atrás cayó uno Por el 2.43 Precisamente Mira Mira Mira, acá va, acá va, acá va Bueno Se puede Uh, acá hay gente No tengo arma Estoy con Estoy con una escopeta Y me lo encontré de frente Y me lo encontré de frente No, no No, no ¿Qué haces, gordo? No, no Me lo encontré de frente No, no 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 Changing mag, cover me Me pegaste el arma Using first aid kit now Reloading, cover me The safe zone is collapsing Reloading The air drop is coming Changing mag, cover me Using first aid kit now Using first aid kit now You can see It looks real We'll be in I don't know I don't know El airdrop ha sido entregueado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está medio lagueado Ahora puedes sacar la debe Jajaj Julián, mira Jajaja Iván Eh... ¿qué pasó? Coñado en el familiar Tengo como 3 acá Ahora vamos a jugar Me pidió una luz ¿Dónde está el Carlos en la vuelta? Mirá Mirá ¿Dónde dispara el chico? Cuidado para la clase Tengo que llegar a 1 minuto Usando un red light show now ¿Qué? ¿Qué puso esa trampa? ¿Vos Facundito en la...? No, no pasa nada No pasa nada Cuando es así azul no pasa nada La llave el chico ya está preparada ¿Vale? 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 El airdrop está llegando La caja está en un poquito La caja está en la caja 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 Le caen la trem Le caen la trem ¡Suscríbete! 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 Yo me acuerdo que eran dos clanes porque yo le di a otro No, pero ya entré ¡Tábanos! ¡Gracias! ¡Aspic解登 Pero no estaba mejor! ¡Ar갑a, a otro lado! UPLIZA ¡ precbedo quien! ¿Qué es eso? No se tome Mira estan los otros dos bajando Es culpa tuya Te muerde bien, culpa es del robertito ¡Gracias!